Piden expulsar a porros y mayor gasto educativo Ciudad de México. El Universal, alrededor de 200 estudiantes de la Asamblea Interuniversitaria marcharon ayer hacia el Congreso de la Unión para entregar a los legisladores su pliego petitorio. Piden expulsar a porros y mayor gasto educativo Ciudad de México. Piden expulsar a porros y mayor gasto educativo Ciudad de México. La Asamblea Interuniversitaria surgió a raíz de las movilizaciones que se hicieron tras el ataque que estudiantes del CCH Azcapotzalco recibieron por parte de grupos porriles en la explanada de la Torre de Rectoría de la UNAM el pasado lunes 3 de septiembre. Donde una docena de jóvenes resultaron heridos, dos de gravedad. Tras estos hechos se han expulsado a más de 30 presuntos porros que pertenecían principalmente a los grupos 3 de marzo, del CCH Vallejo, y de la Federación de Estudiantes de Neocalpan, FEN. En miércoles, la rectoría de la UNAM dejó claro que la investigación de los hechos violentos sería una de sus prioridades.